100.000 circularán hasta el 25 de septiembre. A ver, a ver, a ver, a ver. Diplomático Dominicano condena al presidente Abinader por ataques a Venezuela a Estados Unidos. Sanciona varios medios de comunicación rusos. Selección femenina de baloncesto derrota a Paraguay y va a semifinales. El universal presidente Maduro denuncia detención de desestabilizadores. Entonces, Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruye campamento de minería ilegal en Amazonas. Representantes del ALBA-TCP se encontraron en Caracas. Bernabé Gutiérrez dice, ADE no acepta injerencias de ninguna nación. Manifestaciones entre ciudades de Colombia contra aumento del gasoil. Jubilados protestan por condiciones de vida en Argentina. Baloncesto femenino a semifinales. La gran fotografía de primera página del universal en todo el centro. La pueden ver quienes nos siguen por televisión. Es titulada, tiroteo en escuela conmociona a Estados Unidos. Oye, qué broma que en Estados Unidos con tanta frecuencia pasen estas cosas. Aquí dice, al menos cuatro personas murieron y nueve más resultaron heridas en un tiroteo registrado este miércoles en la escuela secundaria Apalachí de Winder en Georgia, Estados Unidos. La oficina del sheriff del condado de Barrow informó que hay una persona detenida. Un joven de 14 años identificado como Colt Gray. El presidente Joe Biden fue informado sobre los hechos por su asesora de seguridad nacional. Diario 2001. Metro comienza venta de tarjeta única. La SUBE servirá para viajar en subterráneo, metrobús y ferrocarril. El plástico tiene un costo de 25 bolívares. Cada viaje para La Roja cuesta 5 y estudiantil 2.5 bolívares. O 2.50, ¿verdad? Exonerados solo paguen el costo del pase. La Navidad ya llegó a las tiendas de Caracas. Bambalinas, espigas, luces y otros adornos se consiguen a partir de 5 dólares. Señalan a menor de 14 años por tiroteo cerca de Atlanta que dejó cuatro muertos y nueve heridos. Madre de Dios. Gobierno realiza un plan para la atención de lluvias y verificación de la onda tropical número 34. Sigue lloviendo. Alto riesgo, la Vinotinto va por una hazaña ante Bolivia. En el regreso de la eliminatoria al Mundial intentará sumar a 4.095 metros de altitud. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Chourio atablazo de ser único. Venezuela pasó a la final. Ajá. Oye, hoy no vino Chica Meridiano, fíjate. No, me tiró un aviso. No sé si se nota mi cara de desconsuelo. Diana dice, ay, pobrecito Eduardo, honcha de vale. Mira, de la que no es fácil, que yo voy avanzando con mi expectativa creciente y no esté la Chica Meridiano. Pero te tengo a ti, Diana querida, que eres más bonita que cualquier otra. No me importa la Chica Meridiano, porque contigo para mí soy feliz todo el año. ¿Te gustó? Ajá, 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 ajá. Ay, Dios mío. Arranca la NFL. Los chiefs, actuales campeones de fútbol americano, se miden a los Ravens. Ustedes pueden saber que yo no entiendo el fútbol americano. Yo no lo entiendo. De pana hay unos deportes que este no lo entiendo. No lo entiendo, no sé cómo se lleva la cuenta. pero está muy arraigado, muy arraigado en los Estados Unidos creo que es el principal deporte en los Estados Unidos junto al béisbol bueno, Vinotinto a ganar la selección nacional visita Bolivia a más de 4.000 metros de altura en la vuelta de la eliminatoria al mundial de 2026 miren, ustedes saben que es lo más bonito cada vez que juega la Vinotinto y sobre todo en este momento que en medio de las dificultades que tenemos como país en medio de lo que nos duele ojalá, primero esta noche va a estar toda la familia unida pegada a la televisión segundo, que escuchemos ese grito que se mete por la ventana de los vecinos ¡Gol! en nombre de Dios vamos a la pausa ¡Gol! 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 Gracias. 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 El café es un acompañante profundo, vean ustedes, salvemos al semáforo, qué bonito este regalo que me hizo mi gente de Ciñé, rojo, parar, amarillo, pensar, verde, actuar. Uno vive permanentemente negociando en la vida, uno vive negociando. Me paro, sigo a la derecha, a la izquierda, hago, no hago, sí, no, sí, no, tal vez sí, no. Siempre estamos negociando desde esos detalles que aparentemente no están o no los vemos o no pasan y que instintivamente reciben una respuesta, no siempre verbal, de nosotros, una respuesta en la acción. Por eso siento tanta sensibilidad por el semáforo y por eso insisto en que en Venezuela lo respetemos como tantas otras normas de tránsito y de convivencia y de relación internacionales. Internacionales. El Espectador, Estados Unidos, dos puntos, un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia deja varias víctimas según medios. Un tiroteo ocurrido este miércoles 4 de septiembre en una escuela secundaria de la ciudad de Winder, en el condado de Barrow, en Georgia, Estados Unidos, causó un número aún no determinado de víctimas, aunque medios locales aseguran que hay varios muertos y heridos. En el lugar fue arrestado un sospechoso luego de que agentes invadieran el campus y los estudiantes corrieran a refugiarse en el estadio de fútbol. France, 24 diputados aprueban reforma judicial en lo general y particular, va al Senado. Con tres cambios al dictamen, los diputados de la mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación. En un debate maratónico que duró casi 18 horas se aprobó en lo particular con 357 votos de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, 130 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y de inmediato se turnó al Senado de la República. Otras portadas internacionales nos llevan a la tercera de Chile. Banco Central alerta por bajo crecimiento previsto a mediano plazo 1.8% en la próxima década. No permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones. A ver, a ver, a ver, detalles del fraude informático que sufrió Banco Estado por más de 6 mil millones de dólares. ¿Por qué se cambia la hora en Chile? Historia de la medida que se aplica este sábado. Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja cuatro fallecidos. Milenio. Prevé 4T, reforma rápida, pero jueza le mete freno. Locos en Venecia presentan Lady Gaga y Phoenix, Joker. Folia de... Bueno, aquí está el gran Joaquin Phoenix de la película Joker, el Guasón. Y Lady Gaga, que forma parte del film junto a los ganadores del premio Oscar, Lady Gaga y Joaquin Phoenix. Posan divertidos en Venecia, donde se presentó la película Joker. El país de España. Sánchez ofrece más financiación para todas las comunidades. Los socios del Ejecutivo avalan con reparos a Escribá como gobernador. Estoy muy decepcionado. Me siento engañado por el PSOE. Lo dice Fernando Clavijo, presidente de Canarias. El presidente de Canarias que ha estado aquí a mi lado. A mí eso me llena de mucha emoción porque amo a los canarios, amo a las Islas Canarias. Y en su momento, él y Torres. Él era candidato y estuvo también con nosotros aquí el entonces presidente de Canarias, Torres. Bueno, ambos en sus diferencias ideológicas, personas muy empáticas. A la pausa.